Este aprevimiento no, yo no lo consiento Este aprevimiento no Yo no lo consiento Este aprevimiento Fuera del lugar Y este aprevimiento no Yo no lo consiento Y a veces hasta pienso Que ha sido un amarte Por tanto te advierto Y puedo explicarte Que fue de tu parte Un aprevimiento Atrevimiento no Yo no lo consiento Atrevimiento no Yo no lo consiento Dejate de atrevimiento Mulato déjate Yo vengo echando candela Mulato que mate Dejate de atrevimiento Mulato déjate 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 ¡Vuel Project!